La manera de resolver el problema está bien, sin embargo, no es ni la manera más elegante, ni es la manera más moderna. Primero tiene todos los valores metidos a capón, podríamos cambiarlos por variables, pero segundo, igual que nos pasaba con la otra solución, tenemos una repetición, de hecho se hace mucho copy-paste porque estamos repitiéndonos. Para evitar soluciones así, Python nos provee de estructuras de datos complejos. Hemos visto hasta ahora datos primitivos, que son los números, ya sean enteros o flotantes, las cadenas y los booleanos. Bien, nosotros podemos, jugando con estos tipos de datos, crear estructuras de datos más complejas. Una de estas estructuras de datos que nos vendría bastante bien para lo que nosotros queremos es una estructura que se llama lista. ¿Y la lista qué sería? Pues serían todos los días del mes accesibles por posición. Es decir, yo crearía una variable que llamaríamos días y sería una lista en la que iríamos poniendo los días en cada casilla. Aquí va marzo, aquí va abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y podemos acceder a ellos por posición. Lo que pasa es que en la mayoría de los lenguajes modernos, la posición primera de la lista, esto se llama lista en Python, Array, en Javascript, ya lo veremos. La posición inicial es la 0, esto es la posición 1, esto es la posición 2, esto es la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y diciembre es la posición 11.